No te vayas, no te vayas, queremos anunciar que el jueves tenemos nuestra primera clase ¿Quieren bailar así? Bueno, ya saben con quién tienen que aprender ¿Es cierto? Así que a ver, contanos, ¿qué? Bueno, no, hay que elaborar, hay que trabajar mucho Bueno, parece un placer, le quiero agradecer a Pepito que... ...que te llame... ...de la invitación Bueno, es un poco para transmitir el espíritu de estango que creo que, bueno, es un espíritu como compativo en algún sentido ya que ha nacido de gente muy humilde gente que necesitaba expresarse en esos momentos de la Argentina al fin del siglo XIX la Argentina tenía muchos cambios y ellos nos han dejado este legado que hoy se expande por todo el mundo hoy donde uno quiera que vaya en cualquier lugar hay mucho tango hay pueblitos muy pequeños siempre hay un grupo de gente que lo transmiten que lo viven, que lo gozan, que lo disfrutan y bueno, eso para captar un poco ese emprendimiento esa gran fuerza que nos han transmitido los fundadores como decía el discípulo, ¿no? el tango es un sentimiento triste que se baila pero tristeza que viene del sufrimiento de la gente y al momento del bailado era una gran alegría que mostraban esta gente por eso han conquistado el mundo así que, bueno, los esperamos y muchas gracias gracias los que esperamos el jueves próximos es una clase gratuita de demostración así que los esperamos a las 19 horas en Perón, 328 primer piso de 19 a 23 vamos gracias gracias